y prácticamente lo que ustedes prácticamente tienen que comprar son este el r 100 y 134 a este le trabaja bien y en walmart lo encuentran por 9 dólares no sea en la tienda o en los países de donde ustedes a cuánto estén pero uno de estos en la autopartes le viene costando como unos 17 18 dólares yo le aconsejo siempre buscar es el mismo líquido todas las instrucciones y todo todo viene igual todo lo que viene también la autoparte con la única diferencia de que le van a sacar 10 dólares más o 9 dólares y está simple nomás de tener nomás lo que la manguerita es algunos botes de esto ya lo traen incluido usted también lo puede incluir que aquí ya no más lo que hace nomás es enroscar en este enroscarse y aquí ya le va a marcar la presión de que usted tiene que tener pero prácticamente se va a lo rojo cuando el compresor de la troca se activa ese ya viene y lo pasa lo rojo y lo vuelve a bajar otra vez a lo azul verdad normalmente una troca de estas con dos de estos es suficiente para no hacerle sobrecarga porque es peligroso también bueno peligroso pero si tiene una válvula de escape que cuando ya tienen más de cierto cantidad de presión ella dispara y empieza a botar el aire y se oye feo y bota el gas y daña poquito lo que son los sellos de lo que es él el motor del aire acondicionado en la bomba del aire acondicionado y vamos a trabajar también en ese se le oye como un pollito y se le oye como un pollito aquí en esta área que es una banda que está floja no sé si lo alcanzan a escuchar es una banda una colega que está floja y esa déjeme acomodarles poquito aquí vamos a llevarlo más altito y vamos a y ya normalmente aquí lo que tiene es de que tiene dos bases tiene una aquí que es más grande esta es de alta presión en esta aunque quieran ponerlo no va a quedar este no va a quedar aquí entonces lo que hacemos que le ponemos la misma tapadrita y el más pequeño es el que entra en esta pieza que es este que está aquí ya esté ya no más lo que hacemos en este y le puede traer las instrucciones y no más se escucha así ves para que pueda laquear como una manguera de aire también pero no más se le escucha así se re empuja hacia adentro y se suelta verdad es lo que vamos a hacer para poder cargar y el compresor abajo si está pegando poco pero si está pegando y estoy aquí además lo que hacemos no más de escucharlo y ahí no sé si puedan ver no quisiera darle la espalda dijo pero permítanme tantito bueno creo que aquí si no podemos hacer yo creo y aquí prácticamente ya está marcando aquí lo que es el gas día de quinoa lo que tiene que hacer no más embrocar lo que sí no sé si alcanza a fijar aquí en este embrocarlo y no más apachurrarle esta pieza azul de aquí en mis dedos nomás apachurrarlo así y ahí se vaya a lo rojo pero ahí lo va llevando ahí se lo va llevando ya poquito a poco y mover el bote así para que todo el frío se vaya hacia adentro del sistema del aire acondicionado miren si ven se va hasta lo rojo pero no importa tiene que llevarse todo lo que es el frío hasta adentro se va a lo rojo no sé si alcancen a ver ahí ahí está en lo verde si le apachurra se lo va a llevar casi hasta el rojo pero ya casi se llevó todo el bote durante este esto exactamente en lo verde estamos bien no hay problema ya ahorita ya está trabajando pero se me hace que fue muy poco vamos a traer otro botecito y bien ya trajimos otro botecito de estos que van a necesitar los dos porque ya está activando allá el compresor ya está nomás se pone aquí nomás de nuevo y ya cuando estamos allá le apachurramos estoy aquí y aquí se puede ver que la aguja se va en rojo pero luego que es lo acepta todo ya se lo lleva para atrás para lo azul y aquí ya lo volvemos a conectar ya quedó conectado si se pueden fijar ahí se lo va a llevar hacia lo rojo ahí lo llevó a lo rojo pero si lo suelto lo lleva a lo verde de nuevo entonces tengo que mantenerlo así apachurrado para que lo lleve trague todo lo que es el líquido que tiene este bote aquí y menear el bote así no el bote cuando yo estoy bailando a menear el bote para que todo el líquido se vaya y ahorita el compresor ahí abajo ya se vio que está trabajando directamente y ¡Gracias! Y ya está trabajando lo que es el aire acondicionado Y es fácil Ya de ahí nomás viene este Nomás desconecta esto Y ya de ahí nomás de ponerle No olvidarse también poner el taponcito Para que no agarre Basura o algo Ya de lo del Chiguido es Una banda, un valero Que anda malo Y vamos a A trabajarlo También, pero Eso creo que lo vamos a hacer Enseguidas Este Nomás que ya ahí ya es poquito más Es nomás de cambiar nomás un valero Y a lo mejor no van a poder Ver bien ustedes ahí Este Permítanme tantito, déjenme apagarlo Porque a mí me hace que no oyen ahí por el ruido Y así es Prácticamente La mecánica es Poquita Prácticamente ahorita en YouTube Usted encuentra todos los Cómo hacer todo Prácticamente Verdad Y algunas veces es mejor Tratar de aprender poquito Tratar de hacer las cosas Por uno mismo Para no gastar Porque es bien dificultoso Aquí Al menos aquí en Estados Unidos Cobran bien bastante La mayoría de los mecánicos Este No hacen un buen trabajo Porque Quieren cobrar poquito Pero no hacen un buen trabajo Entonces es Mi consejo para ustedes De que si usted tiene su propio mecánico Quédese con él ¿Verdad? Y fíjese también De que sea honesto Investigue Váyase con otras personas Mire que Qué tal es mecánico fulano ¿Verdad? ¿Cómo es este mecánico? Y ahí usted va a ir agarrando Referencias de las personas Que le hacen Su mecánica Y es el proceso Prácticamente Para poder trabajar En lo que es el Recargarle el aire condicionado Y es barato Porque normalmente Si usted va A que se lo recarguen A un taller Con ellos Le vienen cobrando Aquí Prácticamente Le vienen cobrando Entre Cien Cincuenta A doscientos dólares Supuestamente Ellos le hacen Todo Que el flasheo Que no es qué Que no es cuánto Pero Al menos aquí Bien mentira Aquí no Aquí no hacen nada De eso Pero igual Si le cobran Entonces yo pienso Que para mí Es mejor que usted Mejor vaya Mejor a la tienda Compre Su líquido Para su carro Algunas veces Trae un sticker Pequeñito Aquí arriba Y luego ya le dice Este Que necesita Free on Enfría Enfría Enfríador Para su carro Para el aire acondicionado Y en la autoparte Ya se lo van a vender O en Walmart Pero ya usted puede ver Que dice R Cien treinta Y Y Cien treinta Y cuatro A R Cien treinta Y cuatro A De eso Lo que sé Es lo que Prácticamente necesita Y ya no más necesita No más lo que es esto Esto Aquí no más Una manguerita Para poder Conectarle A su carro Y lo que es El aire Acondicionado ¿Verdad? De eso hay diferentes Marcas Pero yo normalmente Uso de este Todos funcionan también ¿Verdad? Bueno Espero no aburrirlos Con este video Espero que les guste También estamos siempre Pendientes No se les olvide También Suscribirse A mi canal De Tío Chamba Y no se les olvide También dejar Sus deditos Para arriba Este Y compartir También en las redes Sociales Y estar siempre Pendiente De mi video Porque vamos a seguir Teniendo más rifas Pronto Primeramente Dios Estaremos regalando Algo más De dinero Y haciendo Diferentes Actividades Este Así de que no se les olvide Síganme siempre En mi canal Ahí Saluditos Ahí también Para toda mi gente En Aguachapán Que saluditos Para mi hermana Nadilia Porque ahora Está de manteles largos Este Y le digo Se me había olvidado Perdóname Pero a mí Si Facebook No me lo acuerda No me acuerdo Saluditos A mi hermana Nadilia Está de manteles largos Allá Y tiene una Chulada De gente Ahí con ella De las hermanas De la iglesia Gracias a todas ellas Muchísimas bendiciones Dios me las bendiga Siempre Y a otros suscriptores También que tenemos Por ahí Que ya todos Se hicieron suscriptores Ya y más vale Porque les va a salir La mano peluda Si no se suscriben Muchísimas bendiciones Hasta pronto mi gente Los quiero mucho Y no se olviden Hay que hacer el bien Sin mirar a quien Y no se olviden No se olviden Suscríbete Gracias por ver el video.